I love Britney La vida es muy corta pa' estar esperando Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora Que en un segundo yo le estoy llegando Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora Que en un segundo yo te estoy buscando Ese que solo te está boludeando La vida es muy corta pa' estar esperando La vida es muy corta pa' estar esperando Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora Que en un segundo yo le estoy llegando Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora Que en un segundo yo te estoy buscando Ese que solo te está boludeando Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora Y me olvidé, decime si ese boludo te ignora